Música 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 Mira los ojos como pie te pido y verás en ellas o no la verdad Y que no te miento cuando yo te digo, que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene de mí, y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído, que voy a quererte cada día más Y cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Y cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más de los primeros éxitos de la apuesta hasta San Carlos ¡Vamos! Procuro olvidar, olvidar siguiendo la ruta de un pajarito Procuro alejarme en aquellos lugares donde nos quisimos entregan amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y que en la noche de nuevo comprendo que nada más necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distincidas ¡Vamos! 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 Hasta amanecernos Sinceramente Somos un gran público Vamos a anunciar la verdad Hermano, si me ayudas tú es mejor que yo Ya tengo mi cuenta Vamos a empezar a cantar esta noche Un trago de cerveza, tequila, pescado Que estén tomando, dice Cuando los dos amantes Suben las penas El pie se va El que se queda El que se queda Se queda llorando El que se va Los hice bolas con tanta reverencia Vamos a cantarle fuerte No, no más escucho la zona VIP A la comisión nada más está cantando Necesito mandarte algo Fuerte Cuando los dos amantes Sufre más penas El que se va No, el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando San Nicolás a los ranchos Ahí se escucha mejor Dice a muestra Dos seres que se aman Y que se han querido No, 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 no Debe vivir retirando, en prueba de amor. Cuando los dos amantes sufren más perdas, el que se va, no puede que se quiera, el de que se quiera, se quiera llorando, el que se va, se va suspirando. Si a ti en tu ventana no seas ingrata, para escuchar mi serenata, la serenata me seguí de adorar, no ves que este hombre por tu alma llora. Sé que no se sienten las despedidas, diga que te lo vuelvo, eso es mentira, me diré que no merece que te adorar, cuando se quiere, hasta se llora. Cuando los dos amantes sufren más perdas, el que se va, no puede que se quiera, el que se quiera, se quiera llorando, el que se va, se va suspirando. Si a ti en tu ventana no seas ingrata, para escuchar mi serenata, la serenata me seguí de adorar, no ves que este hombre por tu alma llora. Dice que no se sienten las despedidas, a nivel que te lo vuelve, eso es mentira, pero tiene que haberse que adorar, cuando se quiera, hasta se llora. Y nos vamos, hasta San Nicolás, se lo vayan, no es fuera. ¡Eso es! ¡A nuestra! ¡Gracias por los aplausos! Son poquitos, que están bien, que se la están pasando a tomar, que están tomando, pero tranquilos. En el DF decimos, en Ojoacac estamos chupando, pero no, aquí están tomando, bonito, tranquilo, eso es padre. Las manos arriba de las mujeres, el grito de las mujeres. ¡Hice! Hace tanto tiempo que te di a allar, te quedé tan solo por mis soledad, es que ya ni me acuerdo porque te perdí, solo soy un fin al vivir, A ver si quiero el grito de las mujeres Se elimina siendo el suyo saber Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras ya lo vivo por saber de ti Tú quizás ni siquiera Tú quizás ni siquiera Tú quizás ni siquiera Piensas un poquito en mí En mí En mis acentos Después de ti Tú queríamos volver a encontrar En tus manos tuvemos la felicidad Tú queríamos de cerca Y dejarnos pasar En mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Ya no canta el amor Te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí De mí ¡Éxito! ¡Vamos! 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 A las 4 o 5 de la mañana Vamos a tocar una serenata con Mariachi Con el Grupo La Fuesa Nuestro Santo Patrón ¿Verdad? Para todos ustedes muy contentos Más o menos, más o menos ¿No están contentos esta noche? Por presumir a mis amigos, les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Y les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejándome quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte ¡Echudos a Nicolás Pizzer! ¡Aquí quiero que no te salga! ¡Aquí quiero que no te salga! ¡Quiero que no te salga! ¡Fuera! ¡Aquí quiero que no te salga! 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 ¡Ware! ¡Aquí quiero que no te salga! No te déjame Ayer Me ha platicado ganas de gritar Salí volviendo en verdad Esta gracia de tu vida Acá en un treno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo supondar Que estoy odiando sin odiar Porque eres mi humor La elegirá Se vale, les doy permiso Que se echen un trago de tequila Cervecita Ha probado el mezcal de Oaxaca Me regalaron un poquito Miren qué maravilla es esto Solamente para aguantar el No, no, me hace frío Es más, ya se me quitó Seguimos con la música del grupo de la jueza Hermano, dedicado a todas las mujeres hermosas A ver, este tema que se llama Qué chudad de mujeres hay aquí De verdad que sí Oye, no hay muchachos alegres ¿Qué están tomando los muchachos alegres? Nada Oye, aquí son como acá en mi tierra en Oaxaca Mandan las mujeres Arriba las mujeres El grito de los muchachos alegres Compares Vamos con el muchacho alegre Y esto dice Grupo Yo soy de muchachos alegres Que me amanezco Agandando con mi botería Me vino Y mi barata Jugando Si quieres saber de mí Pregúnteselo a tu vino Yo soy el muchachos alegres Yo soy el lere Del cielo un pavo Pregúnteselo a tu vino Con una barata nueva Pues quisiera ver con la A ver si conmigo viene Hasta el mundito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yихu los ojos Son los dedos que ampliar mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Soy su sola, me ha descontrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores En su lado, una mujer Y puede buscar, poquitos, poquitos, poquitos Que proban el poder amor Y puede buscar, poquitos, poquitos Poquitos que proban el poder amor Hermosazo para las mujeres y para los muchachos alegres Ahora sí, que esto quedó otro Salucita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!